¡Vamos! 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 ¡Adelio, adelio! ¡Adelio, adelio! ¡Adelio, adelio! ¡Adelio! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chavales! ¡Bien! 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 ¡A lorsque se entregará a la banda! ¡Siempre la banda! ¡Canto libre con gefamáculo! ¡Venga, mantening! ¡Venga, padre! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquil pulpa mí!!! ¡Va, pudo! ¡Va! ¡Va Kapur Porca! ¡Va! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viens! ¡Vamos, estamos del 0-0! ¡Pero quiero más, señor! ¡Pero quiero más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¡Arrrame! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!